No, somos a dos cuadras distantes. Somos del mismo colegio, correcto, pero no somos, no sabemos mucho más de eso. Por promoción, los envidios vamos a reencontrar. ¿Hasado promoción del colegio? Claro, somos promoción. ¿Todo más? Esa es la persona que se ha reencontrado. Recién ha salido de la cárcel y ya está tras las rejas nuevamente. Este sujeto, identificado como Michael Alexander Galvez Segarra, de 20 años de edad, alias Patacho, fue detenido a balazos por agente del Escuadrón de Emergencias Norte por resistirse a ser intervenido y darse a la fuga en poder de una pistola sin autorización legal. Lo acompañaba Julio Vascones Terrones, con quien fue sorprendido en las inmediaciones de la avenida Condor Canqui, del Distrito de la Esperanza. Ambos estaban en actitud sospechosa a bordo de una motocicleta. Según informó la policía, el conocido como Patacho, tiene antecedentes por robo agravado ocurrido en julio de 2013. Está solicitado por el Juzgado Penal Especializado del Distrito de la Esperanza.